Supercell anuncia el cierre oficial de Clash Mini y esto puede ser una muy buena noticia para Clash Royale y en este video les voy a enseñar por qué. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de noticias, el día de hoy les traigo una noticia triste y una noticia alegre. Y es que lastimosamente Supercell ha dado por terminado el juego o el desarrollo de Clash Mini. Para el que no está enterado, Clash Mini era un juego bastante similar a Clash Royale, pero que tenía los personajes de todo el mundo de Clash, tanto de Clash of Clans como de Clash Royale. Supercell también nos sacó un blog para explicarnos más o menos por qué han decidido cerrar este juego y aquí dice desarrollo final de Clash Mini. Aquí tenemos pues a todos los personajes que estaban dentro de Clash Mini y habían bastantes conocidos como por ejemplo la bandida, teníamos aquí al wizard, teníamos por acá al arquero, el verdugo. Aquí teníamos a la máquina bélica de Clash of Clans, o sea habían bastantes tropas como les dije antes tanto de Clash Royale como de Clash of Clans. Y bueno, acá dice queridos mini jugadores de Clash, desde el lanzamiento de Clash Mini, o sea en su beta, nos hemos esforzado por una cosa simple, hacer el juego lo mejor posible. Y la verdad que sí lo habían logrado, pero lastimosamente sigue diciendo más abajito que hoy han tomado la decisión de finalizar con el desarrollo de Clash Mini, que era un buen juego, pero no el juego que finalmente cumpliría su sueño, que era que más jugadores de otros juegos se interesaran de Clash Mini, ¿ok? Y bueno, acá abajito empieza a explicarnos un poco acerca de Clash Mini, que no sé qué, sobre canales de Discord, que eso no lo veo tan interesante. Y vamos a bajar hasta el último párrafo donde dice, sin embargo, todavía podemos ver un gran potencial y amor por el juego dentro de Supercell y nuestra comunidad. O sea que la gente, pues sí está ahí bastante interesada y que todavía le ven potencial al juego, así que por eso el texto sigue diciendo. Con eso en mente hemos decidido comprometernos a llevar la experiencia de Clash Mini a Clash Royale, para alcanzar su máximo potencial. ¿Cómo van a hacer esto? No tengo ni idea, pero más o menos yo tengo la noción de que puede haber un nuevo como mini modo de juego, en donde podremos jugar a Clash Mini dentro de Clash Royale. Esto sería bastante interesante y como les dije al principio, esto reviviría Clash Royale, porque actualmente Clash Royale está por los suelos, las actualizaciones cada vez son peores y que este minijuego llegue a Clash Royale va a ser un aire fresco, va a ser completamente todo diferente, porque si bien Clash Mini es bastante parecido a Clash Royale, porque de igual manera se juega en un mini tablero, no es tanto lo mismo, porque tenemos tropas nuevas e incluso Clash Mini tiene diferente enfoque, no se ponen donde mismo las tropas. Así o sea, está bastante interesante este juego y que lo metan dentro de Clash Royale puede ser una muy buena noticia para los que jugamos a Clash Royale y estamos aburridos de que siempre nos toque contra Counter, así que si nosotros nos tilteamos en lugar de salirnos del juego, simplemente cambiamos de modo, nos vamos a Clash Mini y podemos seguir jugando tranquilamente, ¿ok? Ellos siguen diciendo que al hacer esto van a poder servir mejor a muchos más jugadores para cumplir su objetivo y la visión final. Una vez que tengamos actualizaciones concretas sobre los próximos pasos de este desarrollo, pretendemos compartirlas con ustedes lo antes posible. O sea, ellos de momento están pensando un poco por encima que de momento lo pueden meter a Clash Royale, pero también puede que no sea la mejor idea y que después tomen la decisión de meterla a otro juego, como Clash of Clans o tal vez a Brawl Stars, ¿no? Ahora, si ustedes jugaron a Clash Mini e hicieron compras dentro del juego, pues acá nos explican que vamos a poder transferir también nuestras compras de Clash Mini a otros juegos de Supercell que todavía estén activos, obviamente, ¿no? Por ejemplo, Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Clans y si no estoy mal, también Boom Beach. Y para hacer esto tenemos que ponernos en contacto con el soporte y para ponernos en contacto con soporte, acá tenemos los siguientes pasos. El primero, irnos a configuración, luego hacer clic en el botón ayuda y soporte, luego tocar el icono azul, luego hacer clic en el botón dejar un mensaje y allí pues ya seguir las instrucciones del bot que nos vaya pidiendo, ¿ok? Y por último, también nos explican cuáles van a ser los últimos pasos del juego y de momento de las compras dentro de Clash Mini van a ser deshabilitadas, obviamente, porque no quieren que más personas sigan gastando. Luego dice que va a aparecer un mensaje emergente en el juego notificándonos cuánto más cerca estemos del final de este juego, ¿ok? Eso está bastante interesante. Luego dice que van a comenzar el cierre del servidor en aproximadamente 6 semanas, o sea, a finales de abril. Y bueno, con esto me quedo satisfecho con una cosa y es que a la gente sí le gustó este juego porque, como pueden ver, desde el minuto 1, desde el parrafito número 1, Supercell empezó diciendo de que el apoyo de la comunidad era bastante fuerte, o sea que sí, todavía hay bastantes personas que juegan a Clash Mini, pero a ellos no les rentabilizó el juego, o sea que no monetizaban mucho y obviamente un juego que gusta pero que no monetiza no es rentable y lastimosamente van a tener que cerrarlo y como no quieren que este juego sea pay to win como ya lo es Clash Royale que simplemente por eso sigue con vida Clash Royale por las ofertas sumamente caras que hay y por la gente que la verdad no sé de dónde gana tanto dinero que se compra todas esas ofertas. Pero bueno, yo creo que esto va a ser una mejor idea, ¿no? Que se planteen bien qué van a hacer con el juego, ya lo tienen todo desarrollado, simplemente es de venir y colocarlo dentro de otro juego, ¿no? Y bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, ya saben, cualquier duda, sugerencia o comentario como siempre los de acá abajo. Yo me despido mucho, nos vemos en un próximo video. Adiós.